Miren a esos patitos saltarines Cinco patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Cuatro patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Tres patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Dos patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Un patito brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama todos por favor Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó